Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Calles despejadas y patrullas en las vías es el panorama que se registra en San Juan en estos momentos. En toda la zona céntrica y los barrios periféricos, se aprecian ambulancias del 911 y escasos vehículos, algunos de los que son detenidos por la uniformada, siendo en ocasiones de médicos que salen de laborar. Más temprano, la policía informó el apresamiento de dos hombres, que aprovechando las circunstancias, penetran a robar en residencias de la ciudad. Asimismo, las autoridades del Hospital Alejandro Cabral informaron que dos personas salieron recuperadas del área de COVID-19 pasado el mediodía de este lunes, cuando suman, según Salud Pública 89, los confirmados con la enfermedad. La mayoría de los ciudadanos ha acogido el toque de queda en este municipio de San Juan de la Maguana, por lo que las calles lucen despejadas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. A pesar de la cantidad de personas contagiadas de esta enfermedad en esta provincia, la población ha roto el distanciamiento social y la mañana de hoy se observó un gran cúmulo de personas y de vehículos en las calles. Se le ha ido de control a las autoridades el tema de esta pandemia. Mientras que el coronel de la policía en esta provincia informó la mañana de hoy que 158 personas fueron arrestadas durante este fin de semana, violando el toque de queda. Hay que destacar que a esta hora de la noche, tanto la policía como el ejército trabajan para hacer cumplir esta disposición. Buenas noches. Buenas noches. Aquí están las informaciones más interesantes, acaecidas en el día de hoy en todo lo que es Dajabón y la zona fronteriza. El clamor de los ganaderos de distintas comunidades de Dajabón debido a la fuerte sequía que se está sintiendo en toda esta zona donde los ganados estaban muriendo incluso, pues el Ministerio de Agricultura envió ayuda consistente en varios camiones de alimentos para el ganado. Mientras que finalmente patrullas de la Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, así como miembros del CESFRON, dan fiel cumplimiento al toque de queda donde decenas han sido apresados en el día de hoy por violar la disposición del toque de queda. Yo soy César Montesinos para Noticias S.N. Buenas noches.